Así es, así es, con mucho orgullo y mucho placer estamos recibiendo nuevamente al subprefecto, al capitán del Mandubí, conjuntamente con el cuerpo de cadetes de la Escuela de Zárate. Ellos arribaron anoche, tal cual los recibimos en nombre del Intendente Municipal en Puerto Cabotaje. Y bueno, aquí estamos haciendo una visita protocolar, como hacemos habitualmente con este tipo de delegaciones, en el Museo Santiago Lichetti. Para nosotros es un verdadero honor que todos los años tengamos la visita y ya el capitán es un asiduo concurrente a la ciudad porque ya lleva varios viajes aquí a nuestra ciudad. Así que bueno, bienvenidos y aquí estamos a su disposición. Los dejo con el capitán del buque Mandubí. Juan, su prefecto Donáque, una nueva incursión por la costa de Villa Constitución. ¿Cómo está siendo esta visita en el día de hoy? Buenos días, efectivamente nuevamente estamos recalando con los cadetes en el puerto de Villa Constitución. En este momento, por visitar el Museo Regional, es un gusto para nosotros estar nuevamente en la comunidad de Villa Constitución, que como decía acá el señor Secretario de Gobierno, en varias oportunidades me ha tocado el gusto de venir a visitarlos. ¿Y en cuáles son las actividades que se están desarrollando? En este momento estamos efectuando o por efectuar la visita al museo. Se han efectuado visitas a las terminales portuarias y por el día de la tarde está previsto que se efectúen visitas guiadas para la comunidad a bordo de la unidad. Bien, bueno, ¿qué sensaciones o al menos qué rol cumple esta visita, esta incursión por esta ciudad? Bueno, nosotros estamos en marco de nuestra campaña anual de adiestramiento estival, en la cual el alumno efectúa sus primeras prácticas profesionalizantes a bordo de la unidad y al llegar a los distintos puertos va acrecentando un poquito los lazos culturales y con la comunidad, ¿no es cierto? Y va interactuando un poquito y va conociendo acerca del quehacer institucional, todo lo que es referido a la parte portuaria, todas las actividades que realiza la prefectura. Bien, una importante instancia formativa y bueno, la visita aquí a la ciudad de Villa Constitución. Así mismo. Gracias. Gracias. Gracias.